Hola, hola amigos de YouTube, queridísimos suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia. Bueno, la mayoría de las personas dejan aquí sus aparatos abandonados. Hay cuatro caminos para seguir. El primero sería venderlo así como está al kilo. Eso nos daría solamente un dólar. La segunda sería repararlo, reparar el aparato y venderlo al cliente o no sé. Eso nos daría un total de 10 dólares. Y la tercera, que sería reutilizar todas las piezas y venderla una por una. Eso nos daría un total de más o menos que ganaríamos 10 dólares, 15 dólares, perdón. Y la cuarta sería reutilizar todas las piezas para así, si ya no hay piezas en alguna tienda. Vamos a arreglar otro aparato con las mismas piezas. Eso sería más o menos, podríamos ganar un total de 50 dólares con todas las piezas. Bueno, ahora lo voy a destapar. Aquí ya no tiene tornillos. Como podemos, vamos a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Aquí puedo ver que la armadura ya no sirve. Ya está rota de un lado. Esta ya no se puede reciclar. Lo que sí se podría reciclar son los baleros, solamente engrasándolos. Aquí vemos que los portacarbones están buenos, están bien. Ellos se pueden reutilizar para otro taladro y cambiarle los portacarbones porque hay veces que se pueden quemar. Bueno, aquí vemos el campo magnético. Este se prueba con unos cables. Y ya si vemos si hay continuidad, sí se puede utilizar otra vez. Y si vemos que no, puede que estén quemados los cables y se reembovina. Bueno, ahora vamos con el engrane. A este vamos a revisarle si no le falta ni un diente. Y así, si no le falta ni un diente, lo podemos volver a reutilizar para otro taladro. Como pueden ver, este está bueno. Bueno, el chup, vemos si da vueltas para un lado y para el otro. Y si sí está bueno, lo podemos reutilizar echándole aceite y limpiando con una carda. Esta parte es el rotor del rotomartillo. También se puede reutilizar y cambiarlo a otro taladro. La tapa está perfectamente bien. En algunas ocasiones nos llegan a traer taladros en muy mal estado. Y esto se los puede cambiar. En realidad, a veces nos los traen tan rotos que hay veces que las personas los avientan y ahí los dejan. Ahora, el interruptor si funciona tan bien, igual se le puede cambiar a otro taladro. El inversor de rotación también es muy útil, ya que a veces no hay piezas y con esto lo podemos cambiar a otro taladro. Muchas veces los taladros vienen incluidos con su llave, que es con el que sacamos el chup. Esto, varias personas ya nos lo dejan ahí, los aparatos, y viene incluido la llave. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues es reciclarla. Porque algunas personas llegan y nos preguntan si tenemos llave. Pues ya aquí ya está reciclada y no nos costó nada. Bueno, y finalmente el cable. Hay veces que los taladros vienen con su cable muy, muy roto, en un mal estado. Y pues este viene en muy bien estado. Y pues se lo podemos cambiar a otro taladro. Normalmente todas las piezas las tenemos clasificadas para poderlas encontrar fácilmente y utilizarlas a otro aparato. Bueno, ahora vamos a ver la parte ética de colocar piezas usadas. La mayoría de la gente, por eso le preguntamos a la persona que si quiere que le cambiemos alguna pieza que le falta a su aparato. Y ya él tiene el derecho de decir si sí o no, porque estas piezas obviamente son usadas. Normalmente lo que hacen las personas es decir, no, pues déjame consigo una nueva para que dure más. Y entonces ya la va y la busca. Y si no la encuentra, os viene y dice, no, pues sí, póngale esta. Y ya, ya podemos reciclar la pieza usada. Bueno, ahora sí, este es todo el video por hoy. Ahora sí me despido definitivamente. Aquí les mostré cómo reutilizar las piezas de algún aparato que te lo dejan ahí abandonado. Y que le puedes sacar un poco de dinero. No se olviden de suscribirse, denle muchos likes, compartan. Y si tienen alguna duda, pregunten en la barra de comentarios. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!